Mejor agua para este vídeo. Los gases no van bien. Bien, bueno, no sé si es lo que digo. Bienvenidos a la décima parte ya de jugando until down, 10 partes. Madre mía, es todo un logro para mí. Y la verdad que tengo ganas de jugar este juego y de acabármelo y se está haciendo un poquito la relación de tantas partes. Bueno, pues si visteis la parte anterior, la conclusión, el resumen es Ashley debe morir. Es súper estúpida. Quiero que la maten y si puedo me la cargo yo. Al mata habría que darle un par de collejas porque es para dile. Y vamos a reanudar la historia con Sam en la bañera. Así que... Veanudar. Ahí la tenemos. Esta está totalmente ajena a todo. No sabe lo que pasa. Pero está en la casa, hostia, con el psicópata de la... ¿Vin a los? Hasta con auriculares, no se entera de nada. Como lo veas, vas a flipar. Hola. Chicos. Sanita, Sanita. Pero ¿qué hacéis ahí fuera? Armal rollo. Vale. Es la única que no sabe lo que... lo que está pasando todavía. Pedazo de bañera. Otra escena típica de... una típica guapa con una toalla o una oligra de ropa. Descalza. Te va a correr ahora un montón, verás. Hostia, un bañete preparado con velitas y todo. Uno sí me tengo que preparar yo. Vale, vamos. Vamos a ver. Antes de salir, ¿qué es esto? Por el amor de Dios, ¿mi ropa en serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no mola, chicos. No mola nada. Me han dejado los cafetines. Yo me los pondría. ¿Chris? ¿Josh? ¿Pero qué? Un globo, ¿no? O sea... Hacia allí. Llevar al contrario, por supuesto. Bueno, ¿puedo ir más? O sea que... No sé si me han dejado un globo con una flecha que ponía allí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Majita puto reloj! ¡Majita puto reloj! No tenéis otro momento de sonar. ¡Ja, ja, ja! Y eso le pasará a la gente que tenga esos relojes en casa, le pasará, supongo. Luego, ¿qué se va para allí? Yo para el otro lado. ¿Mike? ¿Emily? Se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esa me toalla por la casa! ¡Genial! ¡Pero ahora quiero que paréis! ¿Vale? ¿No es suficiente? Vale, ya. Mejor película de terror en 2009, director Bob Washington y Monasterio de San... Padre de las Hermanas, supongo. Padre de Dios. Sí, es por eso. Yo a la contraria para buscarte estas pistas, que me gustaría ser bastante... ¿Podéis devolverme la ropa, por favor, o tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? ...coleccionable, coleccionista. Vale, pues en toalla. ¿Qué hay en toalla, Sam? Mientras no se te caiga... Tampoco nada. Nada, nada. Pues bueno, hay que seguir los globitos. Luego se me hace allí, hay un... algo que brilla. Yo llevo lo contrario, como siempre. Es que me están dando susto las cosas más juntas. Luego cuando salga el asesino no me asustará. Me está gustando, me está gustando esto. Me está gustando esto. ¿Estáis aquí, chicos? ¿Estáis aquí, chicos? Sin mensajes nuevos. No hay nada más. No lo veo por dónde voy. No lo veo por dónde voy. con sus puertas... No, hombre. ¡Eh, no, hombre, tira! Nada A ver, se me mueve los Se me va, se me va Se me va, susto Susto Susto, no asusto No asusto, vale Vale, si queríais asustarme Enhorabuena, lo conseguisteis Nada, ya tengo que ir por el camino que me indica Había algo que brillaba aquí Foto Y eso es por el baile de la ciudad Hanna, Sandy, Mike Y Emily Vale Tengo que bajar más Antes de bajar, por supuesto Mirad Nada Pues bajamos Bueno, ahora no la manejo yo ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto Vale, chicos Basta ya Estoy harta de esto Se me hace muy raro Que estéis tan callados ¿Qué nos ha dado de cine en la cabaña? Hola, Samantha ¿Quieres jugar un juego? ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos Oh, Dios mío Es muy guapo, ¿verdad? Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Por qué enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Jos! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Jos mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos 9 ¿Para qué? ¡No, no, 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 no! 7 ¡Por favor, no! ¡Jos! 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 ¿Estás tú? ¡Jos! 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 ¡Jos mío! ¡Jos mío! Espérate, espérate ¡Jos mío! Bueno, vamos allá, ¿eh? Tenemos que intentar de este hombre, supongo ¡Vamos, Sammy! ¡Jos mío! ¡Vamos, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy típico, muy típico ¡Para elango! Es que es muy típico, ¿no?, de escogerse a la cama, de moverse. Claro, hombre, claro. Gracias. Quiero ya venir. Me pillaría. ¡No! 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 Corre, esta vez cuando no me escóndale. ¡No me jodas, no hay pomos! Mirad. Bueno, mirad. Son pomos. Precisamente. Joder, 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 joder. ¡Cuál está! ¡No! ¡Uf! A ver, no te ha pillado porque me ha querido el tío, el que lleva paso tortuga. Que igual me está guiando a... Él guardó el bate de mis burrojo. Ya ven en el armario, pero se ha milició evitar al psicópata... Evitar al psicópata... ...del sótalo. No voy sin. Err, entrega. ¡No! A ver... Madre mía. Joder, ahora sí. Ahora sí que me escondo. ¡Aquí, gatita! ¡Ven, gatita, gatita! ¡Joder! Joder, ni he respirado. ¡Ay, un trofeo! Mira. Es que, claro, cuando te dicen no te muevas, tú no sabes cuándo va a salir. Y a lo mejor cuando sale el aviso y estás moviendo el mando ya, ya te fallas. O sea, ha sido casualidad que he estado aquí. ¡Ay, espera, espera! Yo quería mirar esto. ¡Hostia! Joder. 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 ¿Qué tendría que ver? El equilibrio de la naturaleza con que esa se esconda. ¿Vale? ¿Se han conseguido esconderse en el ascensor? ¿Se han tomado las decisiones adecuadas durante la persecución? ¿Pum? ¿Vuelta la cara? Madre mía. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Hace que las cosas cambien! Sí, después de todo el esfuerzo, en intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador del fracaso. Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha merecido la pena? ¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pirado! ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! No entiendo qué es lo que ha pasado. ¡Ay, sigo, patarón! No, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde... Creo que está en el refugio. ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre vigía. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Y yo qué sé? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con calma, voy a tener una calma a Emily de caña. Controla de ella. Con calma. ¿Crees que es algo en todos esos ciervos? ¿Qué hago? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Claro es que para atrás... Para atrás te puedes caer porque había el... El tótem... Ahí están los otros. De muerte. No. ¿Crees? ¿Qué hago? ¿Me van todos hacia ellos? ¿Qué hago? No. No. ¿No? No. 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 Ah, me tendría que haber quedado aquí esto. Ya no. No tendría que haber hecho nada. O queda muy bien. ¡Mierda! 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 ¡Cógeme del brazo! ¡Gracias, Dios! ¡Te tengo! Ha faltado un poco. ¡Desagradecido! Muchas gracias, joder. Te lo agradezco de corazón. Vale, ya basta, campeón. Tenemos que irnos antes de que esos capullos intenten encontrarnos. ¡Vale! 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 Es que yo tengo... ¡Oh, qué estúpida eres, tía! ¿A qué eres estúpida? Mucho, sí, sí, mucho, mira, sí. Tengo un problema. Yo en cuanto veo la diana que puedo disparar o algo, voy. Voy a disparar ahí y tal. Si me hubiese quedado quieto y no hubiese atacado los cyrburs... ¡Que no me mires, tía! ¡Que me queréis atacar! ¡Vale! No me habrían atacado. Es que yo veo y parece que tienen que hacerlo. Pero si me quedase quieto... ¡Que me he librado! Esta maliposa. Malte atacó la manada de cyrburs, la manada contra atacó y llevo a Malte al borde del precipicio. La manada contra él, Malte consiguió escalar hasta salvarse. Pero que... Ya que me he quedado quietecito. ¡Ay! Ahora manejo a la estúpida. Como pueda te mato, te mato. Como pueda te mato. Como pueda te mato. Volvemos al refugio y recogemos al resto. Por dios, el refugio no. Deberíamos quedarnos aquí. ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio. Estoy llamando todo el rato Ashley y se llama Emily. En el anterior vídeo puse Ashley y debe morir. Pues Emily debe morir. ¡Chan! Hay demasiada luz. No lo digas. Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. Claro, claro. ¡Emily! Te llamas Emily. Pobrecita Ashley. Parece que solo están las escaleras. Parece que solo están las escaleras. subimos más ¿por qué hace tanto viento de repente? casi estamos dentro bueno, nada más pues para arriba ¿verdad? ¿todo bien? no iba a ser tan fácil genial, no hay electricidad debe de haber un interruptor por aquí o algo sin electricidad me quedaría puerta no hay nada más por aquí abriremos puerta salimos por la calle a ver qué de la vuelta primero tenemos ya un tótem o algo vale, sin salida, ¿no? parece ser pistola de la vengala pero tenía que dar la... la pistola de la vengala sí, 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 en la... en el tótem sabía que se lo daba con eso seguro que llamamos la atención espero que no sea la del psicópata ¡eh, eh, 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 lo he hecho bien, lo he hecho bien! lo he hecho bien, ¿verdad? ya Mati está de acuerdo con Emily en ella está la torre de pedir ayuda Mati es cada otra para pedir ayuda aquí aquí me lio yo la pistola de una asama porque en los tótems aquí no 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 no, ¿qué? claro me encanta esto, ¿ves? una visión una visión para guiarte en una futura lección muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡de puta madre! ¡allá vamos! ¡genial! ¡punto para Mati y Emily! ¿se vea la radio? voy a probarla a ver qué me da vale el mismo cártel con B y ahora sí, la radio y ahora sí, la radio ¿hay alguien? hola por favor, si estás ahí di algo por favor, ayuda cambio y corto cambio y corto, no es suficiente que no habrá ideas más Dios, menos mal por favor, necesitamos ayuda hola, ¿alguien intenta establecer contacto? aquí el servicio de guardabosques del condado de Blackwood su señal es poco estable por favor, hable clara y pausadamente cambio por favor, por favor, ayúdenos oh Dios estamos atrapados en el monte Blackwood y hay un psicópata si me está oyendo por favor, repita el mensaje no consigo entender lo que dice cambio ayuda, por favor hola puede identificarse, por favor, cambio agradecer oh Dios mío, vale soy mi nombre es Emily hola no lo voy a entenderla, por favor, repita el mensaje cambio hostia tío, estás un poco tonto, eh informar estamos en el monte Blackwood cerca de la estación de escía y hay un asesino que nos persigue y ha matado a uno de nuestros amigos oh Dios, por favor, tienen que ayudarnos sea antiguo del sensor de movimiento será un puto circo la recibo señorita, por favor, no abandonen su posición enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto hay nada de la tormenta cambio ¿qué? ¿cuándo, cuándo es eso? al amanecer lo antes posible no, hasta el amanecer cambio ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿A por ti sola? Ponte encima, pate el peso y no la puedo abrir me estás diciendo que si en los cables no se aguanta la torre ... es elauso un Gest ơi Dios mío, ¿qué está pasando? que esta pasando? ¿Has idoando por ti ¡Mierda?! ¡No te muevas歸! ¿Has ido a la mía? Ah está, ahí ya muría… quemado, ¿no? ¡Darvini! 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 ¡No! ¡Joder, repita el mensaje! ¡Es una mierda! ¡No! ¡No! ¡Mi mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Stop! Stop. No, esto no. un poco, tanto, tanto torre, le cortas los cables, vale, que hace tormenta y todo, pero, y puede ser vieja no sé, eh, que haya muerto la Emily, que se llama Emily pero puede que esté chafada no sé, no sé, no sé, no sé bien, bien, bien muy emocionante, muy interesante ha quedado entonces, bueno, pues, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por verlo, comentarlo darle a like, y si queréis más, nos vemos en el siguiente vídeo con Mat, el contín del Mat vale, venga hasta pronto